Profe, llegué. ¿Qué tal? Profe, ¿me escucha? Hola, Valeria, qué bueno verte de nuevo. Lamento mucho no poder estar allá, pero tengo que hacer un proyecto muy importante para la comunidad científica. ¿Pero qué te pasó? ¿Por qué estás vengada? Profe, ¿qué tal? Lo que pasa es que me lesioné en mis clases de educación física mientras hacía ejercicio. ¿Más piña? Ay, Valeria, tienes que tener más cuidado, pues. Me parece haber dejado por ahí un compuesto oxigenado que aliviará tu dolor. Búscalo. ¿Un compuesto oxigenado? ¿A qué se refiere, profe? Me refiero al éter, un compuesto oxigenado que generalmente viene en spray. Debo haberlo dejado en el set. Profe, ¿éter? ¿Pero qué es eso? No te preocupes, porque hoy estudiaremos las funciones oxigenadas y conoceremos mucho más sobre el éter. ¡Vamos! Las funciones oxigenadas son aquellas que poseen átomos de oxígeno, además del carbono y el hidrógeno. Se caracterizan porque son solubles y estables. En este grupo están los alcoholes, los fenoles, éteres, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos y ésteres. Estos son derivados orgánicos del agua, es decir, si en su estructura molecular uno de los hidrógenos es cambiado por un radical oxhidrilo, se produce el alcohol. Si se cambia por un anillo aromático, se produce un genol. Y si los dos hidrógenos son cambiados por un radical alquilo o aromático, se forman los éteres. En otras palabras, los alcoholes son compuestos que presentan un radical oxhidrilo o hidroxilo, unidos a un átomo de carbono de una cadena hidrocarbonada. Los alcoholes se clasifican según la cantidad de grupos oxhidrilos que pueden obtener en la cadena carbonada. Además, poseen propiedades físicas. Por ejemplo, no son buenos conductores de electricidad. Los principales alcoholes son el metanol. Este es tóxico, produce ceguera o muerte si se consume, y es utilizado como combustible. El etanol, o alcohol etílico, es líquido y volátil. Se emplea para producir licores y perfumes. Y el propanotriol es líquido, dulce y espeso. Se usa como disolvente. Continuando con la clasificación de las funciones oxigenadas, los fenoles son compuestos orgánicos que se obtienen cuando uno de los hidrógenos de la estructura molecular de los hidrocarburos aromáticos se sustituye por el grupo hidroxilo. ¿Y cuáles son sus propiedades físicas y químicas? Los fenoles poseen propiedades físicas semejantes a la de los hidrocarburos aromáticos. Por ejemplo, bajo peso molecular y solubilidad en el agua. También son líquidos o sólidos blandos e incoloros que se oxidan con facilidad. Influenciados por su estructura, los fenoles poseen propiedades químicas más ácidas que los alcoholes. Mientras que los éteres se forman por dos radicales alquilos o aromáticos unidos entre sí mediante enlaces a un átomo de oxígeno. Un éter es del grupo funcional R o R, donde R y R son grupos alquilo iguales o distintos estando el átomo de oxígeno unido a estos. Los éteres son incoloros y suelen ser estables, no reaccionan fácilmente y a menudo son utilizados como disolventes orgánicos. Sin embargo, son muy volátiles al aire o inflamables y necesitan de mucho calor para descompensarse y reaccionar con algunos metales. Profe, ¿este tema de las funciones oxigenadas tiene algún tipo de nomenclatura? Así es, Valeria. Si te fijas por aquí, tenemos toda la estructura de las funciones oxigenadas. Por ejemplo, los alcoholes se nombran igual que los hidrocarburos, solo que cambiando la terminación all y respetando el número del carbono al cual está enlazado el grupo hidroxilo, siempre teniendo en cuenta que sea el número menor. Por ejemplo, tenemos esta cadena de cuatro carbonos. Ok. El grupo hidroxilo está unido al carbono 2, por ende su nombre será el 2-butanol. Esta cadena de cinco carbonos tiene unido al grupo hidroxilo en el carbono 1 y aquí un radical metil. Su nombre será 4-metil-1-pentanol. Profe, entonces para nombrar penol se utiliza la misma terminología que el hidrocarburo que lo procede. Solo se cambia el nombre de benzeno por penol. Y también con su radical. Así es, Valeria. Correcto. Ahora, en el caso de los ésteres que provienen de la reacción química entre un ácido carboxílico y un alcohol y se nombran como si fueran sales del ácido del cual provienen, seguidos por el nombre del alquilo que está unido al oxígeno. Por eso es que este compuesto se llamará el propanoato de etilo. Profe, y los ésteres no son los que gracias a su reacción química le dan aromas a los jabones y esencias, ¿cierto? Exacto, Valeria. Son aromas artificiales. Por ejemplo, el acetato isoamílico le da el olor y el sabor al plátano. ¡Gracias!